3, 2, 3, 4 ¡Gracias! 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 ¡Socó! ¡Socó! ¡Socí! 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 ¡Gracias! ¡Antonio! ¡Gracias! 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 ¡Alto! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Vamos! 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 ¡Choco! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡M 사en! 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 Elvis creo que fue el 4 El 4 seguro, el 4 seguro Ah, sí, sí, es verdad El 5 es Elvis Sí, sí, sí El 4, el 4, el 4 lo metió El 4, el 4, el 4, el 4 lo metió El 4, el 4, el 4, el 4 lo metió El 4, el 4, el 4, el 4 lo metió ¡Seguro! 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 ¡Gracias! 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 ¡Genial! ¡Gracias! ¡Hala en la aldea! ¡Gracias! 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 ¡davis! ¡Davis! ¡Ablis! ¡Davis! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.